Hola que tal amigos de EstrellasMusicales.tv El día de hoy nos encontramos con una agrupación que viene con todo el dinamismo, con todo el sabor, con toda la energía Ellos son... Grupo Eros, el Dios del Amor El Dios del Amor, bienvenidos, bienvenidas chicas, bienvenidos chicos Y bueno, pues vamos a empezar por presentarnos, por ir platicando un poquito acerca de este proyecto, a ver, empezamos por acá Hola que tal Mi nombre es Yuri y yo soy bailarina del grupo Eros Hola que tal, mi nombre es Paola y soy bailarina Hola que tal, buenas tardes, mi nombre es César Quechós, tecladista y segunda voz Hola buenas tardes, mi nombre es Daniela y soy la voz femenina del grupo Eros Y tenemos a un pequeñito que también se va a presentar Jean Carlos Jean Carlos, ahí en la camarita Y... ¿qué instrumento toca? El ruido El ruido Hola que tal, Juan Quechol, primera voz Hola que tal, soy Yosemis y bailarina Hola que tal, soy Yareli y soy bailarina Hola que tal, soy Adriana y soy bailarina Hola que tal, vemos a más jóvenes Hola que tal, mi nombre es Jesús y soy banquista del grupo Eros Hola que tal amigos, mi nombre es Mario Trujillo con guerra del grupo Eros Hola que tal amigos, yo soy Urián Quechol García y soy guirista del grupo Eros Hola Roger Bautista, timbar del grupo Eros Pues nuevamente, bienvenidos, vamos a platicar un poquito acerca de la trayectoria del grupo, grupo Eros, ¿verdad? A ver, ¿quién fundó este grupo? Fundadores Ok, claro que sí, bueno, el nombre del grupo Eros viene del dios griego Eros exactamente Y el significado significa Dios del amor Dios del amor Nuevas generaciones, ok, y bueno, grupo Eros, ¿verdad? ¿Cuántos años ya lleva el grupo Eros? Ya llevamos nueve años y ya llevamos durante esa trayectoria llevamos cinco discografías En el cual, pues ahí hay algunos que ya están mostrando a mis compañeras En este es un MP3 que hemos correcto todas las producciones para nuestro público Usualmente siempre regalamos todo nuestro material, bueno, obvio, para que toda la gente tenga algo de necesidad Bueno, nos dicen que ya llevan cinco grabaciones, ¿verdad? ¿Cómo se han llamado estos cinco discos? Claro que cada disco tiene su sencillo que es el, así viene su nombre, que es Mi Última Carta, Juguete Caro Me Extrañarás Me Extrañarás Espejismo de Amor Y Espejismo de Amor Y Cien Años, ok ¿Dentro de estos discos, bueno, llevan ustedes o han grabado temas inéditos de la agrupación? Claro que sí, por ejemplo, de la primera producción, cuando nosotros nos dimos a conocer como Grupo Eros Nuestro tema principal fue Me Extrañarás Posteriormente fue Juguete Caro, Espejismo de Amor Este, Mi Última Carta, Cien Años Y ahorita lo más reciente que estamos sacando es Sabor a Colombia Sabor a Colombia es lo más reciente que viene De los discos que nos comentaba, de los primeros discos, por ahí decía Juguete Caro Así es Todos los discos me suenan con temas como muy románticos O a ver, corríjame Claro que sí Mira, lo que pasa que al iniciar este proyecto Como buscamos a la vez nombres y temas para lo mismo Fueron música romántica Porque lo que, te voy a repetir, lo que significa Eros es Dios del Amor Entonces le cantamos al amor, al desamor Pero, ahorita ya hemos cambiado tantito Un poquito, ya lo romántico Le hemos puesto un poquito más guapachoso Más de satisfacción de ritmos, estilos y todo eso Como comentas tú, no es fácil ya durante estos nueve años Como de tu fundador, junto con mi padre Que está aquí presente también a un lado Ya hemos sufrido los bajos y los altos Todas nuestras producciones han estado escribidas Bueno, afortunadamente le ha gustado a la gente Todo nuestro tipo de música le ha gustado Como comentas, juguete Caro ¿Quién no conoce ese tema de juguete Caro? Panero, espejismo de la mano Me extrañará, es un tema inédito, perdón Que fue nuestra punta de lanza cuando recibió iniciamos con un grupo Fue un tema que aceptó a la gente y hasta la fecha lo reconoce Hasta la fecha lo siguen reconociendo Perfecto, bueno, pues mire, estamos aquí platicando Y yo veo muchas chicas guapas O sea, definitivamente es un grupo de muchas chicas guapas Y de un joven encantador ¿Verdad? ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho añitos ¿Y cuántos años ya llevas en el grupo? No sé, tú tienes nueve La ven, tiene nueve Tiene nueve, eh ¿Para todas las fans pequeñitas? De hecho, es el más sufrido Ah, sí, mire Eso, le voy a decir No, no, yo no Sí, de hecho Tenemos la fortuna Tengo la fortuna Es mi hijo Ah, ok, sí Que cuando él nació En ese instante estábamos presentándonos la primera vez como grupo En serio Entonces tenemos la fecha exacta Así es ¿Qué fecha es? Tres de agosto Tres de agosto Acaban de cumplir nueve años entonces Así es Tres de agosto Mira nada más A ver la chica, las bailarinas Que nos platiquen un poquito Bueno ¿Qué tiempo se tardan en realizar una coreografía? Pues no es un tiempo preciso Porque depende a cada quien Las ganas que le echemos, ¿no? Y pues depende del tipo de canción, del ritmo también Y pues yo creo que es de dos a una semana De dos a una semana De una a dos semanas Ok Y entre todas ponen la coreografía Sí, sí Claro que sí Pero somos un equipo y pues siempre lo hemos dicho Tenemos que apoyarnos en el grupo Y todo, todo Qué bonita, ¿no? Ponte que entre todas se apoya Y bueno, tenemos también la voz femenina del grupo Así es ¿Cuántos años llevas en el grupo? Ya, ¿cómo está? Bueno, pues ya vamos a cumplir un año Ya, pues, cantándole a todo el público Y bueno, pues, echándole ganas toda la grabación Para que, pues, les podamos transmitir Pues música de todo un poco Pero bueno, ahí estamos trabajando Ay, mira qué bien También se ve que está muy joven, ¿verdad? Ahí para todos los admiradores Tenemos aquí bastante belleza Próximos proyectos ¿Hacia dónde va Grupo Eros? Pues, este Ahora sí, como toda agrupación Quiere llegar a la cima, ¿no? Esto es un trabajo muy celoso Como podemos estar arriba En medio o muy abajo Pero gracias a Dios Hemos estado sacando adelante este proyecto Hemos tenido, este, la fortuna de invitaciones De unos nuevos proyectos que tenemos En Puerto Pérez, Argentina Y ya empezó a viajar Fuera de lo que es el país Eso es lo que nos motiva ahorita Para sacar más temas Más música Para, no nomás para aquí Nuestro estado Ni en nuestro país Ni en nuestro país Y no para allá Antes a lo A promocionar A otros, este, países A otros países Sí Entonces viene una próxima gira Por Argentina ¿Verdad? Pues esperemos que todo vaya bien Que todo vaya marchando bien Y como se debe Y hoy Pues nos vienen a presentar El nuevo sencillo Que se llama Sabor a Colombia Sabor a Colombia Tema inédito de Tema inédito de En mi mano De nuestro Nuestro producto Ah, ok Tema inédito Perfecto El ritmo ¿De qué nos habla esta canción? Pues más que nada Aquí es un Un sabor guapachoso Que invita a la gente A que se pare a bailar Porque luego Varios también Aquí estamos siendo La invitación Para que se pongan a bailar Junto con nosotros Junto con las bailarinas De eso se trata mucho Y la combinación De ritmo colombiano Con ritmo mexicano Ah, perfecto Bueno, pues nos vienen presentando hoy Su nuevo sencillo Que se llama Sabor a Colombia Vamos a escucharlo El ritmo que yo te canto Tiende sabor a Colombia Eros El ritmo que yo les canto Tiene sabor a Colombia El ritmo que yo les canto Tiene sabor a Colombia Es el ritmo muy suavecito Pa' que goce toda mi gente Ese el ritmo muy suavecito Pa' que goce toda mi gente Pa' que goce toda mi gente De Tlaxcala y de Colombia Pa' que goce toda mi gente Pa' que goce toda mi gente De Tlaxcala y de Colombia Tlaxcala y de Colombia Grupo Eros 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 Colombia El ritmo que yo les canto Tiene sabor a Colombia Es el ritmo muy suavecito Pa' que goce toda mi gente Es el ritmo muy suavecito Pa' que goce toda mi gente De Tlaxcala y de Colombia Pa' que goce toda mi gente De Tlaxcala y de Colombia Pa' que goce toda mi gente De Tlaxcala y de Colombia De Tlaxcala y de Colombia Amigos de Estrellas Musicales Pues esto fue todo por hoy No se pierdan Nuestra próxima presentación Con un nuevo grupo Que nos estará acompañando Mi nombre es Salma Sabucedo Y hoy estuvo con nosotros Grupo Eros El dios de la voz Nos estamos viendo Adiós Aplausos Aplausos Aplausos